Con esta receta no vas a comprar más queso crema, queso tipo Skir de Islandia, que lo vamos a hacer en casa muy fácil. Al principio parece yogur, pero no. Vamos a poner en vasitos de yogur una cucharadita por lo menos de leche en polvo y ahí le vamos a agregar leche. ¿Por qué agregué leche en polvo? Porque esta es una leche medio liviana, así que si vos la haces con leche común, entera, de la buena, quizás no necesitas. Igual si le agregas un poco de leche en polvo vas a tener más densidad de queso y más cantidad de queso. Hay que disolverla bien, tendría que haberla disuelto antes, pero a veces para filmar hay cosas que uno no hace y después las hace habitualmente. Generalmente yo pongo el poquito de leche en polvo, le pongo un poquito de leche y después agrego el resto. Cuando está bien mezclado, lo que vamos a hacer ahí, similar a hacer el yogur, es ponerle una cucharadita de yogur o del fermento que vos tengas. Si tenés fermento para yogur, ponéle fermento. Si tenés fermento como para leche cultivada, mejor todavía, que es similar al fermento del skir. Eso cambia un poco el gusto en el resultado, pero no cambia la consistencia. Y acá va a lo que es totalmente distinto. Vamos a agregar en cada uno de los frasquitos el equivalente a dos o tres cucharaditas de limón. Le podés poner hasta una cucharada de limón, porque de todas formas va a quedar como suero después. Porque la idea es ponerlo a fermentar en el calor como si fuera un yogur, pero la diferencia es que mientras está fermentando con el calor de la fermentación, se va a empezar a cortar. Se va a hacer el queso, pero va a ser un queso cultivado. No va a ser como hacer ricota en casa. Queda otro sabor y queda otra textura mucho más ligera, mucho más suave. Y ahí lo llevamos a la yogurtera o donde hagamos el yogur. Dentro de poco te voy a mostrar esto mismo hecho en frasco, para que lo puedas hacer en casa si no tenés yogurtera. Porque si no, no te vas a comprar yogurtera para hacer este queso. Y ahí se ve, ¿ves? Cuando pasan horas, yo lo dejé bastantes horas, lo dejé una noche entera, al día siguiente ya estaba cortado como si fuera un queso y a su vez fermentado como yogur. Y ahora hay que filtrarlo, nada más que hacer como si fuera cualquier leche vegetal o a veces cuando hacemos yogur griego, con una tela que tengamos, que es la misma que uso siempre, la tengo bien lavada sobre un colador. Ahí vamos a tirar nuestra mezcla, que es la mezcla del suero y de este queso que queda. Y ahí ya ves cómo queda este queso. Lo podés dejar más espeso, lo podés dejar menos espeso, lo podés comer como si fuera un yogur griego. Yo lo uso de queso untable cremoso, realmente es muy cremoso. Y ahí, antes de comerlo, podés agregarle lo que querés. De las tres botellitas, los tres frasquitos, me rindió uno y medio en esa consistencia. Cuando lo llevas a la heladera, se pone más duro, porque ahí está todavía caliente, está tibio. Yo lo filtro en cuanto lo saco de la fermentación. Así que después en la heladera se estabiliza, se puede batir para hacerlo todavía más cremoso. Le podés agregar un toque de sal, que le agrega un sabor distinto. Y algo que te va a parecer raro, pero le podés agregar un toque de bicarbonato. Porque esto le quita la acidez. Los quesos que compramos tienen siempre bicarbonato. Si te gustó, seguime. Y si lo haces, contame.